Yo estaba cogiendo droga ¡DROGA DEL SUELO! ¡REMOTO! Por cierto, por cierto Tengo una duda, Vlogar ¿Cuál ha? ¿Qué cojones haces con unas orejitas de conejo? Bueno, porque soy... Soy conejita Bueno, conejita... ¡Ah! ¡Mírale cómo le gusta agachar! ¿Cómo me agacha aquí a hurgar en la cueva? ¡No! ¡Tiene dueño! Yo te paso por la espada ¡Te pico! ¡Que te doy! Mira, te dejo a Locian Que es más guapa que yo ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Ni con un palo! Por eso me tapo la cara, ¿no? ¡Ni con un palo le doy a eso! ¡Para que no se vea tu belleza! ¡Pero si no se ve mi belleza! ¡Hustia, no es verdad! Es que no se te ve en nada, tío ¡Hustia, no es verdad! Se ven las cejas a través de la máscara ¡Sí, eso sí es verdad! ¡Hustia, es! ¡Así como Jason! ¡Jason Bot! ¡Ya, ya veo, ya! Te llevo hasta el machete y todo ¡Qué horror de tío! A ver, el caso es que, bueno En el episodio anterior Pillamos perritos Locian creo que ha pillado uno también Porque nos faltaba uno Para tener tres Así que, hoy sí que vamos a ir a nuestra casa nueva, ¿no? Digo yo Deberíamos, deberíamos Así que, bueno Eh... Aún falta que flogarse Que le haces la saddle Y haces la armadura también Voy, sí ¿Cómo se llama el dicho ese? ¿Alopecico? Asolador Sí, alopecico Asolador o alopecico Oye, escúchame una cosa ¿Qué? ¿Cuál que le he puesto a mi... A mi... Perrito... El casco? ¿Se le podrá poner la skin? Ajá Sí A ver ¿Dónde están las... Origins de conejo estas? Ah, no me deja, hijo puta Ah, de metal, metal A ver Armadura de metal, vale, vale Yo me voy a hacer la armadura Y la montura Era lo que me faltaba Vale Y ya estaría Completo Te llega el metal, ¿no? Espero Eh... Sí Uy, eso sí Sí, sí, sí En el horno hay más En el horno hay más metal Ah, vale, vale, vale Coño, que se ha sacado el metal que hay en mí A ver El metal que hay en mí, dice Que tiene mucho hierro de las lentejas Sí, hay 132 aquí en el horno Toma, lo meto aquí dentro No sé si me he hecho un casco de más Es posible que haya hecho un casco de más Da igual Hay un casco ahí Nunca viene mal Perfecto Mira cómo salta A ver A ver No me voy a quitar las orejitas Lo que deberíamos hacer es una cosa Como vamos a ir a la otra casa ¿Ya te has hecho todo Florgar de metal? Sí Se me falta... ¿Qué te falta? A ver Tengo las orejas El casco, el pecho, tal No, me faltaría el lanzar bichos ese ¿Lanzar? ¿Qué? Lo de lanzar las tirorinas esas ¿La ballesta? Las tirorinas Las tirorinas Las, las cuerdas, las cuerdas Toma Te meto ahí unas cuantas A ver Espérate Vale ¿Dónde está eso? ¿Qué falta? Gancho de tirorina Vale, pues ya está Toma 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 No sé, vamos a hacer un par Para que tengas ahí fibra Más fibra Tío, pues si quieres gastar tu fibra Ya tenemos todo Ya está, ya podemos marcharnos ¿Te vale así? Me estoy perfecto Me alegro Pues ala, vais equipando a ti A ver como estoy Que como hago este mega buen 10 Que cosa más bonita Si Buah, estás precioso Esto es una maravilla Vale Vale ¿Cuál es mi perro? Supongo que el más bajo No, no, el más bajo lo he cogido yo para mí Qué bonito eres Dame un beso Qué bonita ¿Dónde estás? Dame un beso en la máscara 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 Oh sí, ahí está En los bajos En los bajos En los bajos Oye, poneros al lado mío A ver si ladran vuestros perros Estando montado yo Por ahora cuando flogar le ponga la asa a él Joder Que no la ha cogido No No ladran Espérate más Sí que ladran Sí, pero ladran que él Asolador A ver La verdad, sí Te quiero Te quiero Al macho Vamos pequeños Vamos pequeños A ver Voy, 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 voy A ver si ladro yo Mira Ladra el tuyo No, el mío no ladran El mío es que estaba donde ladran Es un macho alfa Es un macho alfa Pero de los chinos Sí, el tuyo es una mierda ¿Eh? Mira, mira Qué bonita Te faltan aquí en decorativa Le he puesto, ¿no? Cabrones Que vosotros tenéis esos pedazos perros A costa de mi lomo Eh, los cojones Ah, bueno A costa de mi lomo que me lo mordieron mucho Sí, pero también pienso una cosa, ¿eh? Esa construcción para tamear De nada, ¿eh? De nada, pero si se me rompió los pies y me caí ¿Por qué no anda? A lo mejor por el peso A lo mejor por el peso ¿Qué tiene dentro? En él Hostia, le veía a Flugar aquí Aquí, donde estoy yo En el aire, chaval ¿Sí o qué? Sí, 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 sí Flipa Pues aparece, a ver Vale, estamos listos Hace un momento que no pueda andar ¿Qué tiene dentro? Carne podría 92 Eh, dámela Métela aquí en mi perro Abre el inventario de mi perro Voy ¡Vamos! 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 Tu perro aquí Abre el inventario de mi perro Y métela ahí en la carne Abre el inventario Me voy a cargar un pacete de la mol Vale, matalo Carne podrida Ahí está Aquí me voy a subir Toma Bájate la mol Bájate la mol Vale, pues ya tengo a todos, supongo Sí, madero, sí La que no puede andar Se escapa el perro Escapa el calor ¿Por qué no puede andar mi perro? Vale ¿Cómo que por qué no puede andar tu perro? Si no tiene en el inventario Coño que no Si tiene el peso 20 A ver, escucha Tienes puntos para darle al perro ¿No ves que tiene 11 puntos? Ah, ni idea Móntate Móntate Voy Me monto Vale ¿Ves? Está hiper mega pesado ¿Ves? Tienes de peso 737 y 790 Ah, sí Eso ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Dónde pone ahí gel, estamina, oxígeno, las barras del medio? ¿Pero en el inventario? Sí ¿Ves? Salud de energía Salud de energía Ah, vale Joder, pensaba que no Me va a matar el perro, tío ¿No se muere? Pensaba que era mío esto ¿Y que le tengo que subir al perro? ¿Velocidad? Claro ¿Velocidad y daño? Súbele un poco de todo, ¿sabes? Sí que es verdad que el peso le sube que da gusto, ¿eh? Sí, sí, sí No, no, no El perro de todo no me da tu juego ¡Hala! ¡Suficiente! Vale Ya estamos Venga, vámonos Venga, vámonos Oye, para curar al perro Había que obligarle a comer, ¿no? No lo sé No me imagino que sí Que tendrás que darle a comer, sí ¡Vamos, perrete! ¡Qué guay! Por cierto, hemos tirado una tirolina aquí Para poder ya... Ir por aquí, ¿ves? Para recorrer distancias enormes ¡Me deslizo! ¡Vamos! A ver Si le das al shir se desliza Ahí Qué guapo, ¿eh? Curando el perrito ¿Me desliza con el shir? Sí Me he dejado los morros ahí en la pedra ¡Ah! 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 ¡Vámonos, Zano! ¿Cómo tenía el segundo ataque? Espérate, hay que ver eso de deslizar Uno clic derecho, uno clic izquierdo Bueno, claro Yo lo había visto Yo lo había visto subir más rápido Pero no lo había visto deslizarse Sí, el... Hombre, como cuando baja evidentemente Vale, a ver Para ir a nuestra casa tenemos que ir por aquí Por el río, ¿eh? Vale Es verdad, se desliza como mola Vayémonos ¿Ahí estáis? Aquí Alem, voy a otra muestra Cuidado con la planta de la droga No, esta no pasará Esa planta es... Es el pene grande Este luce Mira, hay un asolador ahí Uy, por aquí... No lo veo muy infatible Es por aquí No, pasa que no Sí, es por ahí, es por ahí, sí Cuidado que hay perretes ahí al fondo No sé qué nivel son No pasa nada Es que son los perros ahora para nosotros, tío Somos megapros ahora mismo con los perretes ¡Cuidado! ¡Oh, la droga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo salto la droga Mira, la salto Sí, sí, mira Yo también, mira Y yo también, espero Uf, vale, sí Así está la droga Uy, guau, que usted le ha dado al bicho ese Alucina Oye, ahora sí que podemos ir por el río, ¿eh? Sí Por aquí ¡Oh, un raptor! Adiós Que te quiere matar Te quiere matar a ti ¡Ah! Sí, aquí un raptor y un... Se está comiendo a un bicho grande, da igual ¡Oh, mira, un trique! Justo lo que buscamos Ya, pero un trique un poquito más cerca de la casa, por favor Hostia, es que es 90, tío ¿Qué coño es eso de ahí al fondo? ¡La seta, la droga! Ah, un pulminoscorpio Escúchame, como no encontremos un trique más alto, el 90 Te hago venir aquí otra vez Vale Y con los perros vamos rápido Sí, sí, vamos Oye, ahí hay un espino, creo, o es un sarco, ¿no? Es un sarco, es un sarco Es un sarco ¿Qué quieres? A ver el sarco, que nivel es 60 Toma, sarco Te reviento, sarco de mierda ¡Oh, ah, ah! Vamos a darle, vamos a darle, dale, ataca, 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 ahí Vamos, ahí, sangra, perra Oye, hay dos sarcos, sonrones No, 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 los cepillos Uno muerto Hay tres, ¿qué coño? Venga, ahí está Pues tres, dale, venga, los tres Haz por culo, morite ¿Cómo cambia la cosa, eh? Nos ha jodido A ver, vamos a darle esto Somos poderosos ahora ¡Parros de guerra! Espérate un momento, que veamos El cangrejo ya no lo tengo yo tan claro No, 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 yo creo que tampoco ¿Eso que es el agua que viene? El cangrejo es un 70 ¿Qué pirañas en el agua? Si no son pirañas ¿Esto? No, estos son mantas Ah Que no te pillen, porque te quitan la estamina que no veas, chaval Ostras, te pican, ahí, con la colita Bueno Eh, más o menos, te van jodiendo la estamina y como te dejen al bicho quieto, que no se mueva, la has liado ¿Pasamos? ¿Qué hacemos con esos dos? Pasamos, ¿no? Pues pasar por aquí pegaditos en la pared como buenos chicos Mira, un pollito Toma Otro pollito Adiós ¡Asesino de pollo! Eres de pollo ¡La tortuga! Eh, aquí hay otro espino No Son malos esos, ¿no? Hostia, el espino es 100, chaval Uh, me da mal espino, eh Te da mal espino, eh Me da mal espino Que no sepais tú de una coña de que Locia la ha puesto en el canal, en su canal ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya ha solucionado? No, así poco lo has arreglado El voy a poner flogar en la descripción ha puesto flogar Es muy jodido escribir con el móvil en el trabajo ¡Cuidado la droga! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La droga! Que cabrón es Locia que ha activado la droga para nosotros, ¿sabes? Por supuesto Yo soy, mira, para que veáis que soy buena persona La droga para mis compañeros Sí, sí, gracias, tío La droga para mis compañeros Ahí va, ahí va Cabrón Que viene un dinosaurio Eh, otro, otro, otro aquí detrás ¡A la mierda! ¡Vamos, vamos, Zarco! ¡Lo mata! ¿Qué es eso? ¿Dónde va? ¿Qué es eso de ahí? ¿Esa bola? ¡Otro más! ¡Otro más! Esto es un bicho bola Ah, pensaba que era un huevo algo Si se hace mucho daño, se vuelven bolas Ah, vale, vale Pensaba que era un huevo Ah, por culo Ahí hay un espino ¿Alguien tiene el catalejo? Ah, sí, yo Espino nivel 50 Vamos a por él Venga, va Espérate un momentito Voy a subirme de daño ¡Perros de guerra! ¡Buah! ¡Joder! ¡Ay! ¡Si puedo golpear con la espada! Toma Toma No quita nada, no quita nada Está en la mierda esto ya Vea, vea como huye Un espino huyendo de tres perroses ¡Dios! Toma bocado ¡Falto con tu bocao! Toma Toma, muerto Ahí está Vaya manada aquí de salvajes Sí, cuidado A ver, aquí Yo con los cangrejos Con los únicos que aún me Me da respeto Aunque también tengo una cosa Deberíamos matar un cangrejo Para sacar polímero, eh Polímero Joder con los cangrejos Es que lo que no sé Es como se tamea aún eso Ah, no, sí Era con unas catapultas O sea, eso no lo podemos tamear flechas ni nada Vámonos Otro día Lo único que podemos es meterle Meterle y matarlo Eso sí Y sacamos polímero Pero vamos, pa' aburrir Ya, pero es que Es que hay dos cangrejos Un cocodrilo Un espino Pero que saben, polímero cuando lo necesitemos Por ejemplo, cuando tengamos el fabricado El fabricado Eh El fabricado No, el polímero también hace falta para algunas monturas, eh Y cosas Si, pero que el polímero que te das se deshace Si, eso sí Para Joder Para hacer esposas Que cabrón Que las esposas no eran con ellas Me están matando Pero, corre, corre Pero como corre Si me habéis echado O sea, pero bueno, ataca, cabrón Vaya, cabrazo Logar, por dios Que puedes con ellos Si, si, si puedo Pero, coño Logar, vas, no puedes, Logar Estaba debajo del agua Justo he saltado y me han empujado Y me habéis tirado Me habéis tirado No, no, que me habéis tirado He saltado con alguien al lado Vale He saltado la piedra Y justo al saltar Me habéis venido uno por el lado y me habéis tirado Digo, gracias Por aquí, no sé yo Mira, el espino como ha muerto, tú No me queréis nada Ay, logra, logra No empezamos a sacar nombres Es que me lo invento ahora mismo Inventa, inventa Vale ¿Tú estás seguro que puede ir a por aquí la casa? Si, si Hay que seguir el río todo el rato, eh Voy cerca del río A ver, espérate que mire el mapa Porque de hecho Creo que más o menos lo tengo localizado Vale Si, hay que seguir el río Estábamos por 40 más o menos Vale ¿Y dónde es eso? Coño Vamos a ver Te están bokeando, vale Me están dando de lo lindo Si, tienes dos Tienes dos Van tres Me están dando de lo lindo De todos los tipos de bichos posibles Van cuatro Van cinco Muy buena Que no dejen de multiplicarse el más Por culo, tú Ayúdanme Que voy, que voy Pero salte del agua Claro, claro, salte del agua Ahí ya voy yo, ya voy yo Vamos, vamos Escucha, escucha, escucha Que en el agua no ataca esto No, 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 no ataca Yo la he putada O sea, que salí, salí, salí Vamos, Lucian Me lo matan Cabrones, tiene un pueblo que va a jugar a mí ahora Ya, ya, ya Eh, la putada es que La putada es que no te podemos defender ahí Claro Mira, cabrón Aquí, aquí El perro no ataca, ¿sabes? Los perros no atacan en el agua Vale, este muerto ¿Puedes? No, claro Ya me han matado al perro No jodas No jodas, tío Cabrones Es que no, es que en el agua no se puede atacar Claro O sea, yo entraba a intentar morder donde estabas tú y no podía Mira, si de hecho aquí me han bugueado los hijos de puta, ¿no? Por eso, por eso he dicho que salgare de ahí Espera, espera Ya está ¡Hijo de puta! Os han ido 5 Joder, es que han venido a cojo un hijo de puta, tú Habéis flipado ahí No, o sea, tenemos que conseguirte un perro, eh, cabrón No te preocupes, luego me lo consigo Vamos a perder el tiempo ahora con los perros No, no, pero... ¡Hala, vamos! ¡Curri! Hostia, escucha, moraleja, con estos perros cuidao por el agua Claro, claro, claro Si por eso antes cuando me he caído yo me dice Atácalos, digo, ¿como? ¿cachondo? Claro, pero es que yo no lo sabía que no atacan en el agua Hombre, o nada, o atacan una de dos perros, no puedo hacer mal Moraleja, nunca vayas a ayudar a Stratus, que se joda O sea, hijo de puta Es que te han metido ahí en todo el medio He ido a ayudarte y te han largado y me han dejado tirado y me han mordido a mí Te tiras en medio... Pero he salido porque, escúchame, que tú no sabes, me han quitado media vida, eh No, no, si ya lo sé, si a mí me ha pasado lo mismo Me he metido ahí dentro y he empezado a bajar la vida y digo... Por cierto, Flogar, de vez en cuando, cuando veas que ha subido tu perro de nivel, subele las stats Ah, vale Para que haga más daño y demás, sobre todo, melee es muy bueno y vida Vale ¿Estás seguro que es por aquí? Creo que sí Yo creo que estamos volviendo por donde hemos venido A ver, espérate ¿Ves el mapa? ¿Ves el río que hay así más largo? Que va hasta 50 Pues por ahí es Más cagada se acaba echado en mi cara el tío Le estoy subiendo cosas y se me caga el chaval A ver, espérate un momento, vamos a seguir por aquí Hostia, verdad, el mío también ha cagado A ver, voy a abrir el mapa El candrejo ese como va Oye, hay un caballo No jodas Sí, hay caballitos Mira, una cebra Pero los caballos existían en la antigüedad Pero que esto no es la antigüedad ¿Qué? ¿Cómo que no es la antigüedad? ¿Esto qué? ¿Cuando has visto tú que en la antigüedad tengas un implante en el brazo, cabrón? Hombre, yo no he estado en la antigüedad, yo no vivía ahí así que... Y hayan perros aberrantes Bueno, puede ser, ¿por qué no? Yo no estaba vivo Mira, ya encontré la montura Vale, no es por este río Ah, muy bien Llévame tortuga A ver Aquí hay muchos bichos ¿Por dónde eres? Tú sabrás, capitán Volved, volved Volved ¿Por dónde? Volved hacia atrás Nos hemos ido por la bifurcación incorrecta Nos hemos ido por la bifurcación incorrecta Muy bien Me has dicho que no era Sí Espérate, voy a esperar al oncear No, tranquilo, sí Corro como un salvaje Como una gazelilla, ¿no? Una gazelilla con muslos de Beyoncé Es una pena que no se puedan montar dos en el PRT Sí A ver Hay vehículos multipersonal, sí, ¿no? Sí Sí, hay algunos La ratatopo esa Sí, y son vehículos a motor También diésel También hay ¡Oh, que viene uno! ¿Es que el espino? Mátale, ¿eh? ¡Muere! Sí, no me lo traes aquí, cabrones Locian corre No, no, me lo cargo La lanza Lanza No, el capítulo de hoy va a morir el otro, no yo ¡Vamos! Ya está, muerto Yo si no muero hoy, sería un logro para mí Flogar Dime Y Locian Hay que cruzar el río Aquí hay un artefacto aquí ¿Dónde estoy yo? Sí, de esto donde... ¿O cómo se llama esto? Lo que te da experiencia, sí, sí Eso, eso Aquí hay un arte Nota explorador Eso, coño Espérate que la pille Aquí es donde estoy justo Esto nos viene de lujo Llego una golfa desde los cielos Al lado de las setitas, además, justo Al lado de qué? De las setas De las setas De las setas De la droga Y lees cuentos de estos Vale, ya está Ya la tengo La historia infumable La historia infumable Vale Hay que cruzar No, no, no Yo no cruzar Tienes razón Estar tú me va empujando a todo el mundo ¿A que sí? Yo te he dicho He saltado y me ha empujado y me ha tirado Sois unos... Nos quejicas, de verdad Coño, he estado en la piedra Me has tirado de la piedra, tío Hay que cruzar, mira El mundo no es tuyo El mundo no es tuyo, wey ¿Dónde vas? A ver, yo no cruzaría por el agua El camino El camino más cortito para cruzar es por aquí Nos ha jodido Pero hay 200 bichos ¿Ya se activa la droga? ¿Ya se activa la droga? Sí, sí, la activa sin querer ¡Uh! Vale, por aquí, mira A ver, Lucian Mira, por aquí Saltas Y ya está Ya casi has cruzado ¿Tú puedes saltar por aquí, Lucian? Yo... Pero Lucian puede atacar bajo el agua Nosotros no Nos ha jodido, pero si le viene una manada de... De bichos de esos Ya, ahí es la putada Que no podemos entrar a morder, ¿sabes? ¿Puedes llegar por aquí? A mí me vas a tocar los huevos ¡Mira, con el gancho! Bueno, es verdad ¡Mierda! Sin superficie para engancharse ¿Cómo que sin superficie para engancharse? Que te enganche Puta No, no puede ¿Pero dónde estáis? Un poquito más adelante ¿Más adelante? ¿Dónde estabas? ¡Oh, pirañas! Me cago en la... ¿Dónde estaban los... los candrejos? Vale, voy por ahí ¿Puedes? ¡Oh! Lo intento Ya está ¿Y ahora? ¿Cómo subes? Así ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Qué joder! ¡Oh, mira otro perrete! ¡Ah, vale! Quizás con los terremotos no puedo subir Quizás ¿Cómo hace Spiderman el tío, eh? ¡SPIDERMAN! Puede ser que con los terremotos no pueda subir, es verdad ¡Uh! ¡Mierda! No llego yo ahora ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc! ¡La verdad! De verdad Ni puta idea de dónde os habéis metido, macho Eh, antes El mismo... Voy, voy, voy para allá Si no sé dónde estás Si no te has movido mucho, ¿só dónde estás? ¡Oh! Vale, hay que ir por aquí Vale, sí, estoy abajo tú ya ¡Ah, vale! Sí, 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 ya te veo, ya te veo Pues hay que ir por donde están los cangrejos Ahí está Ya he subido Voy ¿Vale? ¿Por dónde? Voy a subir... Por donde está el cangrejo y los espíritus y todo Hay que ir por ahí ¡Ah, claro! ¿Quieres que vayas por ahí? ¿Para qué? Para que mueras No, no, tú puedes correr, hombre No, no, pero digo, ¿para qué? ¿Dónde quieres ir? Es que lo mismo no hacía falta cruzar la... La mierda del río Podíamos haber ido por allí Si pasamos rápido no te nos atacas, mira ¡Vamos! ¡Ah, cabrón! Es que no se había visto ¿Dónde estás? ¿Estás? Vale, estás ahí ¡Joder, con los arcos! ¡Hijos de puta! ¿Los arcos? ¡Ah! ¿Qué es eso que está ahí arriba? ¡Eh, perros, 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 perros! Voy ¡Perros, perros, perros! ¡Que me ha matado! ¡Uff! ¡El buffo ensangrado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que no veas tú lo que quita eso! Pero no te lo tenías aquí, cabrón Que yo lo puedo escaparme Ya está, muerto ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que cangrejo, cangrejo! ¡Oh! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Le muerdo! Escucha, yo corro, eh O sea... Tengo menos de la mitad de la vida Yo no... Yo no lo puedo ver Tengo ahí justo lo de grabar ¡Qué putada! ¡Muy bien! No sé cómo se movía ¡Joder, chaval! ¡No me jod... Tío, ¿tú sabes la vuelta que me has hecho dar? ¿Para venir hasta la casa? ¿Hasta la casa? ¿Por qué? ¿Qué dices? Tío, porque si vamos por este camino Está la casa nuestra No sé ni dónde está No sé lo que estás haciendo Bueno, no... ¡Uh! Perros, perros, perros A ver, ¿tú puedes llegar a la casa? Yo sin problema ¡Oh, adiós! ¡Vale! ¡Flogar, vamos! ¡Adiós, locio! Y yo estoy en la mierda de vida O sea, me encuentro un sarco y me destroza, eh Yo no lo sé, tío ¿Cómo se cambiaba esto? ¡Mira! Una bu... Esto no está bufando, esto es un distrosaurio No me acuerdo cómo era ¿Cómo era qué? Lo de mover la cosa esta del grabar No me acuerdo No sé, pero escucha a Flogar ¡Corre! Yo me voy, eh Estoy corriendo a la tuya Si te adelanto Mira, va saltando Si vas saltando, corre más Como mola, voy corriendo con los ganchos También te voy a dar un consejo Pierde esta mina un huevo Tengo esta mina Para ti y para mi Si, si, si A mi el rayo ese no me baja Soy rayo McQueen Ya hemos llegado Una casa Y no es esta No es esta Esto que es Tengo un espino aquí Ya veremos si puedo subir No decías que llegabas Si llego, si, justamente estoy Bajo de la casa Y nosotros también Pero yo estoy en el otro lado Mira aquí está nuestra casa Te sigues Sube, sube al océano Ahí está, el océano en el escalador Ah, ah, vale No te veo el tag No te veo el tag, pero vale Ha subido, ha subido No, 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 vuelve, vuelve Ah, vale, ya, ya Sube, ahí está Sube, puta Vamos, no, cien Estoy No me jodas No, no subo por aquí, tío Oh Con que, con que habían trickers, ¿no? Por aquí, le decían Estoy viendo la casa Mierda Ah, había gancho El tique El tique acaba de nuevo Oye Oh, una casa aquí Esta es la nuestra Bien Que por cierto Está abierta de par en par Muy bien Nos han robado, seguro Pues, hombre No deberían Si no, irían a matar Reventamos la vida a la gente A ver, menos mal que corro Como una gacela Preparad los perros Que van espinos Ah, muy bien A ver ¿Dónde estás? No, tenemos Tenemos todo Velociraptor No es donde estás Así que venga O sea ¿Dónde estás? ¿Lo hacías? Aquí ¿Aquí dónde? Uy, la casa Dentro Yo Ah, vale Aquí veo el Raptor Yo estoy No, el Raptor no He dicho espinos El Raptor no hace falta Vale, el espino está abajo El espino está abajo Pues, tío Hemos dado una vuelta De tres pares de cojones Para llegar aquí Que lo sepas Es normal Sí Comprate un puto GPS Da igual Ya me lo haré A ver, el caso es que Sí Cabra El puto trique Eh Exploca Dígame Aquí tienes una nota de explorador Cabra Ya la tengo explorada La de explorada Vale, escucha Yo voy abajo a buscar un trique, tío Que no tengo nada Me acabamos Con el perro Claro, claro, hombre Claro, claro Con el perro Que va a ir sin su perro Que pa' uno que había Nadie me ha dejado cogerlo Ah, porque vas para atrás ahora No, pa' atrás no ¿Estoy por aquí? ¿Me ves? No Estoy muriendo Yo creo que tengo La vista mal Vale Ya, ya, ya Ya me voy Dando cuenta No, no, no No, no, no O sea, que sale el tag muy Muy lejos O sea, no sale a veces Jogar Te estoy observando Vale, Lothian ¿Vamos? Eh, escucha ¿Es necesario que sea un trique? ¿No puede ser un estego? ¿Queda mucho más vallas? Bueno, también valdría un estego Hombre, de hecho un trique porque Es un trique Pero hay estego por aquí No, pero se busca A ver, o incluso hasta un paracetamol a las malas A la gente la mol De eso creo que hay uno ahí abajo Justo Hay un gordo aquí Es un espino Ah, no, no, es un espino Son dos espinos Hay dos espinos Tres espinos A ver, ¿qué nivel es para matarles? Este es 85 Hay otro espino, sí El del agua verde es Hay lleno de espinos Y el otro del fondo de la derecha es 80 Hay otro espino allá al fondo también A ver, escucha Y si cruzamos por aquí Siguidme El pájaro espino Siguidme Sigo ¿A dónde? Hasta el fin Del mundo Del charcoal Del charcoal, exacto Bueno Y eso azul, ¿qué es? Soy un puto ninja Esta es la zona ¡Esto es la droga! Eh, eh, ¿qué es esto? Cuidado Esta es la zona ¿Dónde? Aquí te lo... ¿No ves que aquí vive gente? Sí, claro Aquí vive este El sushi Tenemos vecinos Sí Tienen un paracetamol de guerra Tú Qué guay Paracetamol de guerra A ver Mira, vamos a ver por aquí Mira, hay una rata Gorda Las ratas son buenas Sí Una rata gorda ¿Esto qué coño es? Ah, es un bicho bola De la mierda ¿Y las ratas? Velociraptor de guerra Velociraptor muerto Mira, esta es la bajada Eh, perro Hay un perro, hay un perro ahí Sí ¿Dónde? Aquí atrás Ahí Voy a mirar ¿Qué nivel es el perro? 120 ¡Uh! Para mí Pues venga Eh, alejaos Dejarme Vale Yo puedo solo Adiós ¡Mierda! Entonces, vamos nosotros buscando el trique Vale Venga, vamos Ven, Flogar, ven Vámonos Mira, esta de aquí es la bajada hacia lo azul Mira qué bonito es esta zona Sí, lo viste, es bonito ¿Has visto qué bonito? Qué vistas Qué bonito Hostia, no, 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 no No, 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 no Corre, corre, corre ¿Qué me ha matado? ¿Qué? ¿De un golpe? Corre Corre Ven, perro Sígueme Están mega neuras de mierda, tío Que le tiene en la boca ¿Te lo tiene enganchao? Que sí Hostia, qué hijo de puta ¿No le puedo pagar un espadazo? Que me la hago, que me la hago, tío Espera Pero que le tiene en la boca todo el rato Ya, 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 ya Lo veo, lo veo ¡Suelta mi perro! Lo siento, chicos Si no estáis viendo eso Que yo estoy más ocupado Cogiendo a este perro Pero, ve aquí, perro mío Que no veas tú ¿Sabes lo que es? ¿Qué lado tiene a mí? Que me tiene a mí ahora Me voy, me voy, me voy Está en la mierda Estoy en la mierda yo también No, me ha desmontado el perro Sí, tío Pégale espadazo Ya está, muerto, muerto, muerto Uf, estoy a cero de vida Me cago en su vida Que coge cosas Es que, escúchame Eso, ese bicho Tenle miedo en este vélez Es lo peor que te vas a encontrar No te vayas, no te vayas ¿Qué bicho? Tío, tío, tío Perro, perro, perro Vuelve, vuelve, vuelve Que no puedo montar al perro ahora El dinosaurio Me mata Que no, que no Vale No sé cuál es mi perro Vale, muerto Ahora no me jodas Vale Que tengo controlado Me mata Pégale espadazo Que me mata el perro Me mata a mí Espera, espera Es que no puedo caminar Por el puto bufo de mierda Me revienta la vida Ya está, ya está, ya está Ya está Vámonos, amigo Vámonos a casa No quiero más Estoy chorrando sangre Por todos lados No, yo, parezco un gorrino Yo no, mi perro Joder A mil de vida que me lo han dejado ¿Esto es una artropleura? Perro ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Un gusano asqueroso Me voy Que te funde la armadura Ven aquí No, 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 no Es que tengo el perro, cabrones No, no, yo no he ido Yo no he ido Perdón Me voy Ahora no sé dónde está el puto perro No sé dónde ir Estoy muerto A la casa, si quiero Quédate Uy, ¿este paracetamol está libre? Sí Esto es lo que decía A ver Perrito A ver, es nivel de mierda, ¿vale? Pues es un 10 Pero bueno No, no vale para andar Joder, me voy a flogar Mira, ven aquí, asómate aquí Estoy en la mierda, ¿eh? Hay un escorpión a ojo Ya, no pasa nada Mira qué bonito, tío Sí, la verdad que sí Está guapísimo, ¿eh? Esta es la primera Esta es la zona azul Que ya es chunguita, ¿eh? Qué chunguita De nariz, ¿eh? Y hay más Que son más chugas, ¿eh? Necesito curarme, pero vamos Vete Aquí, puto Seguro Se vayas ¿Y cómo cura al perro? Hay un espino aquí también Se va curando comiendo carne Aquí otro paracetamol de esos ¿Qué nivel es? No lo sé Porque me persigue un espino Ahora te lo miro Joder, cuántas Joder Un raptor de estos Me matará Bueno, pero bueno Me mató Me ha matado Me ha matado al perro Y a mí Tengo aquí de todo A tomar por culo Joder, macho Digo, hoy no moriré No, los cojones No, al final Sí queda muerto Y yo Y escucha Y yo me estoy Liberando de milagro Pero la mierda, ¿eh? Pero bueno, tío Esto es imposible ¿Pero has parado al perro de mierda? Esto es imposible Me atacará Vaya telita Me han rodeado Pero bien ¿Dónde estás? Yo ahora en casa A ver Ah, vale ¿Te has aparecido en la de antes O en esta? Vale A la nueva, la nueva Ah, vale, vale Ahora me interesaría Coger ¿Lo tienes? Sí, lo tengo ya en el suelo Vale, bien Me interesaría Ir a por mis cosas Es una hembra Disconsciente ¿Qué te interesaría? ¿Qué? Ir a por mis cosas Sí, está guay Lo único es a saber ¿Dónde coño están? Para echarte un cable Lo que pasa es que mi perro Tampoco te creas Que está en la abundancia de vida Está donde el paracetamol Ese al lado ¿Dónde hemos estado antes? A ver A ver A ver A ver si lo veo La luz verde Mira, allí hay un paracetamol Sí Paracetamol A ver Donde estoy viendo Es 15, tío Qué niveles de mierda Que tienen No veo la luz verde, tío Y ahí hay otro Que es 40 Y otro 20 Bueno 40 está bajo Y hay un trique 40 también Voy a intentar dormir al trique, ¿vale? Vale Ya por lo menos Tenemos un bicho Lo dejamos ya tameándose ahí tranquilamente Y listo Parece maravilloso A ver Mierda Muy bien Voy a intentar Bueno, espérate Te he dicho Tengo justo Tengo justo un espino En el camino Hombre Si te subes la velocidad Igual lo puedes esquivar Si la tengo a 170 ¿La velocidad? Vale, entonces la esquivas 175 Vale, 182 Vale Se está peleando con algo Se está peleando con algo el trique Lo van a matar Ya lo han matado ¿Qué coño, eh? Un raptor Los raptores Putos raptores Sí, putas de puta Hijos de puta Por favor Ahí va Ah, ya son de muerto Ya son de muerto Ya veo mis rayos Son de muerto Ya ¿No ves tu rayos? Sí, sí, ya lo he visto Ah, vale, vale Está en una zona un poco peligrosa Ver 20 Este, este estego No querías un estego El océan Pues igual pillo un estego ¿Sabes? Perfecto Es que yo creo que el estego Pillaba más vallas, ¿no? Y esas cosas Realmente no es el pronto A ver, el estego también pilla Lo que pasa es que el trique Es más rápido, ¿sabes? Tengo que planificar Tienes comer Puta Estoy planificando mi vida Por las cosas Vale, vale Bien, bien, bien Tú planifica Que yo voy Durmiendo al estego este Puede que muera No te lo digo Pero bueno Pasará Tienes camas pa' aburrir Me la juego Vamos a entrar Oye, ¿cuánta vida Lleváis vosotros? ¿Vida? ¿Qué? 330 Yo no me acuerdo exactamente A ver si tengo suerte Oh, lo tengo dormido Tengo suerte Hostia, que dos perros aquí Me cago en la vida No jodas Dos perros Y viene a Bobby Vigilando mis pertenencias Hijo de puta Pero tal cual Pero tal cual, ¿eh? A ver Oh Pensaba que eras tú Y no Estoy muerto otra vez ¿Qué es otro? ¿Otro perro o qué? Dos perros, tío A flogar No voy a poder Tú puedes, flogar Lo bueno que tienes Es que no vas a perder nada De momento, ¿sabes? Ya, ya, ya Necesito cogerlo Vale Yo estoy tameando ya al estego Vale, vale, vale Ahí, ahí, ahí Tameate, malinco Vale Quiero que alejarlos Por lo menos, oye Por lo menos tenemos ya algo, ¿sabes? Sí, 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 sí Creo que he podido alejar a los perros No, joder, tío Es que están ahí justo Cuatro perros Hostia, cuatro perros, chaval Es que, escucha Acercarse a los perros Cuidado Por mucho que tengas un perro alto de nivel ¿Has visto? ¿Cómo no? Te destrozas Es que te empiezas a meter el buffo de sangrado Es asqueroso Eso es lo que va a pasar a mí ¡Oh! ¡Me asola a dos! ¿Ya lo tienes? Sí Pues nada Oye De lujo Mira a ver si le puedo ayudar a este Voy, voy, voy a ver si los he dejado A ver si no me huelen Estoy aquí en plan Sí Comes un poquito Estoy en plan metal de arsolida aquí Estás apetitoso Joder Los estoy esquivando Los he esquivado, creo, ¿eh? Estás jugoso Si supiera dónde está Te he echado una mano Voy, voy, voy ¡Vamos! A ver, este esteguito ¿Dónde hay? Vale, pido todo Bueno, de todas formas Afuera de cámara ya buscaremos niveles más guays Sí De estos bichos Pero bueno Por lo menos para empezar y tener ya algo, ¿sabes? Vamos ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué le están dando a los perros? ¡No, no, no! Un plocodrilo ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Ya, ya, ya, ya! Pero bueno, de él puedes esquivar, ¿eh? En el agua justo se ha metido ¡Puto! ¡Qué le va a poner por Dios! ¡Vamos! ¡Puto! Hay un perrete aquí de estos de los monos Luego le cojo ¿Qué coño hace? ¿Aquí? Por favor ¡Ah! Las nivelulillas estas ¡Uff! ¿Cuáles? Las nivelulas estas que hay normales Vamos, las amarillitas estas Sí Sí Eso sí Te acercas Esto es como lo del scorcher Te acercas a ella por detrás Y las entiendes Y le das a la E No Y lo que hace es cargarte al animal Sabes que el carrito que llevamos Gasta la batería Ah, no, no lo sabía No lo sabía No sabía que iba por pilas Sí, va por pilas Pues en cuanto ves que tal Te acercas a una de estas ¡Pum! Y te lo recargas Esto es como en el DLC del desierto Habían estas que eran de agua Te acercas y bebías agua Sí Vale, pues yo ya he cumplido mi misión Pues sí He conseguido mi personaje Y estoy en casa Yo, por mí Bien, bien Ya lo hago más Aquí estoy Vale No me muevo Pues a mí me queda Nada Un Un Dos bocados más Que pegue el bicho Y ya está tameado Vale, vale Y ya lo tenemos todo listo Y ya por lo menos Por hoy hemos llegado ya A nuestra casa Sí, sí, sí Voy picando Bien el árbol ¡Oh! La buveada El terremoto ¿Qué coño se tameará la ovejita? Y más o menos se la confruta Estoy pegando cristales y gemas ¿Os parece bien? Pilla, pilla, pilla Sí, sí Sobre todo gemas Gemas verdes y cristal A tope ¿Qué coño es coger a la mierda de la cabra? Que nunca he tomado la cabra de estas La cabra, la cabra La cabra, la De la cabra La simpática de la cabra La madre Que tuvo Me acabo de cargar un destino 100 Y estar tú me vas a matar Yeah La voy a esquilar Esquilar, esquilar Cabrita Cabroncha Bueno, entonces tenemos un espejo, chicos Para coger, vaya, si podéis hacer Narcótico y bueno, bueno Está en ello Está en ello Hostia, tú, tú, tú Como se ha borrado un muton de ese, tío Qué susto me ha dado, coño Hola, flocar Qué susto me ha dado ¿Me amenazas con un pico a mí? No Jamás Qué susto me ha dado, tío Eh, un bocado y ya tenemos este Vale Perfecto Yo voy a hacer una cosa Voy a tirar toda esta mierda Me voy a venir por aquí Voy a tirar una cuerda Bien Para poder subir a la casa rápido Fueron esto A ver Que supuestamente la cuerda era Sí Sí Subo peso Acabo de ver una rata Que podríamos intentar pillar Para el próximo episodio Sí Que es nivel 90 La rata de arriba Aquí hay una Por donde estoy yo ¿Dónde está me va el bicho este? Pero bueno, tío Vale Vale Eh, Lucian Dime He hecho una Vente con tu perro Y hazme un poquito de escolta Puta la madre Escúchame ¿Y dónde cojones esta picha? Estoy A ver Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque lento es Por donde está la casa de este Esta, ¿no? Vale, voy para allá ¿Por qué no puedo andar? Estoy poxa Vale, yo voy despacito Despacito a casa A dejar materiales Eso es porque estás cargado de peso Ya, pero me pone Que tengo 1481 Y tengo 1500 de todo O sea que normalmente estoy cargado Ya, ya Pero cuando ya tienes casi el límite Va más lento Vale ¿Y qué? No es que cuando llegas al límite Ya no corre Ya Pues no sé qué tirar Vale, estoy por donde la casa de este Voy a comer Por su paracete de la mall Vale Pues nada Vamos llevando ya al perro Lo dejamos yo creo por aquí Ah, vale, ya te veo Me parece bien Perrete de fuego Vamos llevando esto para acá Para allá al oceano Y nada Compañeros Nos vemos mañana con más y mejor Si Hoy ya está bien ¿Con más acción o con menos? Hoy hemos hecho cositas Menos muertes o más Bueno De momento muchas hay Y mucha sangre Nuestra Solo he muerto yo hoy ¿No? ¿Cómo no? Y mi perro El perro del oceano Bueno y el mío Y el perro del plugar también F*** Es que son unos perros tío De verdad Vale, soy un bucaque ¡Eh, eh, eh! ¡Ven a hacer ratos! ¡Hala! ¡Hasta mañana! ¡Venga, hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!